Durante el año de 1947, la humanidad ya tenía conocimiento de que algo allá arriba ocurría, algo que al parecer no pertenecía a este mundo. Y es que apenas a mediados de aquel año, en Roswell, Nuevo México, un caso muy famoso y que ha permanecido hasta ahora en misterio, apenas había ocurrido. Además, en ese mismo año, Kenneth Arnold, un piloto militar norteamericano, afirmó haber visto lo que describiría por primera vez para el mundo como naves en forma de platillos de origen espacial. Pero apenas las cosas comenzaban a ponerse muy raras. Fue el 14 de agosto de 1947 que un artista italiano sufrió de un encuentro sumamente escalofriante con seres. Seres que sin dudas venían desde muy lejos. R.L. Johannes, un pintor de origen italiano, se encontraba en las proximidades del barranco de Cearzo, en Villa Santina, escalando. Quizá para llegar a un punto ideal y así admirar el paisaje que a sus ojos mereciera ser pintado, pero la escena que realmente vería le habría dejado un muy mal sabor de boca. Escalando cada vez más alto, el pintor decidió detenerse un momento cuando, de pronto, a lo lejos observó allá, entre las montañas, un objeto sumamente peculiar. Asombrado y a su vez un tanto nervioso, Johannes logró calcular que aquel objeto tenía unos 10 metros de ancho y, además, lucía un color rojo, casi como la sangre. Un rojo intenso que con el sol, además, tomaba un brillo excepcional. El objeto también se encontraba inmóvil, como si la ladera lo hubiese detenido y, además, un aroma extraño provenía desde allá. Curioso se fue acercando sin pensar que lo que vería no tendría explicación alguna. Justo al lado del extraño objeto, se encontraban lo que, a lo lejos, parecían ser dos seres humanos vestidos de negro, con una especie de cinturón rojo tan rojo como el del Curioso objeto que, además, tenía forma de platillo, tal como unos días antes aquel piloto norteamericano, los había descrito. Una coincidencia sumamente escalofriante. Aquellos seres parecían niños, o por lo menos el cerebro del pintor quiso interpretarles así, puesto que, entre más se acercaba, menos real se volvía la escena, pues el aspecto físico de aquellos seres era aterradoramente extraño. Un aspecto que a cualquiera le pondría los pelos de punta. Viéndoles más de cerca y temblando, al no saber qué era aquello a lo que se estaba enfrentando, el pintor pudo percatarse de que aquellos seres tenían una cabeza enorme, muy desproporcionada de acuerdo a sus pequeños y sumamente delgados cuerpos y, acercándose aún más, pudo darse cuenta de que, en la cabeza, los seres llevaban cascos enormes pero que, a su vez, dejaban ver unos extraños ojos. Ojos que, parecidos a los de un gato, resultaban imposibles de asimilar en los ya de por sí extraños seres y, mientras aquellos amarillos ojos le miraban fijamente, Johannes no pudo evitar observar su color de piel, un color grisáceo, pálido, como de un moribundo, un gris verdoso que, además, hacía aún resaltar sus dedos en las manos. Ocho dedos en cada una, de los cuales, cuatro parecían estar hechos de metal. Impactado, no queriendo ser parte de aquella surreal escena, el pintor, creyendo que todo eso se trataba de una alucinación debido a la altura o a la falta de oxígeno, atemorizado se acercó cada vez más, pero, entonces, los seres comenzaron también a caminar hacia él, como atemorizados, pero haciéndolo de una manera casi robótica, como si sus cuerpos no fuesen orgánicos, sino un par de máquinas que inminentemente se acercaban al aterrado pintor. Y fue al observarles más de cerca que intentó comunicarse con ellos, preguntándole qué hacían allí y de dónde venían, pero, dado que Johannes tenía en su mano un piolet para ayudarse a escalar, al parecer resultó aquello una amenaza para los seres que, en un breve instante, según relata el pintor, le atacarían con un arma de cristal que tenía una forma anómala que despedía humo y una especie de electricidad, dejándole inmóvil durante un tiempo, pero aún consciente, o por lo menos lo suficientemente consciente como para observar lleno de pánico, como aquellos seres subían a su nave, para luego desaparecer por los cielos a una velocidad descomunal. Y siendo un pintor, a lograr regresar a casa, luego de aquella aterradora experiencia, Johannes plasmó en varios lienzos la tan extraña escena, una escena que ni al pintor más surrealista en aquellos días le pudo haber pasado por la mente. Aquel es el primer incidente, el primer caso reportado de extraterrestres encontrándose con un ser humano y sin dudas, uno de los más sonados entonces, pero que, con el paso del tiempo, y debido a los distintos casos ocurridos ese y los años consecuentes, fue perdiendo relevancia, pero, no deja de ser el primero en la historia. ¿Qué fue lo que el pintor observó aquella tarde? ¿Por qué casualmente este y otros fenómenos comenzaron a suceder en años de guerra? Alguien allá arriba, además de vigilarnos, también, de alguna manera, nos protege de nosotros mismos. No estamos solos, ni siquiera tu aura en tu habitación, pues alguien seguramente te está observando. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.